Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. En este tercer vídeo vamos a hablar de listas de reyes y fuentes. Para ello he dividido la presentación explicando en primer lugar qué tipos de fuentes tenemos y hablando a continuación de las listas reales más conocidas como son la piedra de Palermo, la lista real de Carnac, la lista real de Ávidos, la lista real de Sácará, el canon real de Turín y por último hablaré de Manetón y otras fuentes. En primer lugar tenemos que hablar de tipos de fuentes. ¿Qué son las fuentes en sí? Y es que una de las complicaciones a la hora de establecer una cronología o un listado de reyes en el antiguo Egipto la encontramos precisamente en las fuentes que nos han llegado y en las que tenemos que basarnos para poder conocer cómo fue la realidad. Por este motivo encontramos que tanto egiptólogos como especialistas difieren a la hora de establecer los años de reinado de cada rey, así como incluso la existencia o no de varios de ellos o el orden que siguieron, colocando a algunos egiptólogos en primer lugar a un rey, posteriormente a otro, dando a unos reinados equis años y otros aumentándolo en diez o doce años. ¿Por qué sucede esto? Porque las fuentes que nos han llegado son estelas, son documentos de origen diverso con diferentes listados. Hay que entender que la historia de Egipto se desarrolló en un periodo muy largo de tiempo y que durante el mismo, tanto la transmisión del conocimiento o la conveniencia incluso de algunos reyes de modificar o eliminar reinados, influyó en la elaboración de estos listados. Así veremos luego ejemplos como algunos reyes son omitidos de diferentes listados reales según la conveniencia o no de los reyes que ordenaban la elaboración de esos listados. Un rey, por ejemplo, que llega al poder de forma poco convincente o cuyo nombre quisieran sus sucesores que cayese en el olvido será omitido y por tanto habría un desfase de años que los egiptólogos tienen que encargarse de completar. Esto es posible hacerlo hasta cierto punto porque ni con la datación de edad de las momias y con registros escritos podemos asegurar al 100% que las cosas sucedieron o duraron lo que parece que hicieron. Siempre habrá diferencias insalvables que tendremos que intentar rellenar, pero hasta cierto punto son cosas con las que tenemos que lidiar. Hoy en día se conocen y se aceptan hasta seis listados de reyes diferentes. A continuación vamos a ver cuáles son estos listados. Empezaremos con la piedra de Palermo. Es un fragmento de losar negra que abarca hechos históricos desde el periodo predinástico hasta la quinta dinastía, en la que de hecho está datada. El último rey de esta quinta dinastía es el último que figura en la piedra de Palermo. Se llama así porque es en esta ciudad siciliana donde se encuentra la misma, pero no hay un solo fragmento de la piedra. Se conocen otros fragmentos procedentes de la misma que se encuentran tanto en el Museo Egipcio del Cairo, que tiene tres fragmentos, como en el Museo Petri de Londres, que tiene uno más. No obstante, el más importante, entre comillas, es el que se encuentra en la capital siciliana de Palermo. Se cree, como decía anteriormente, que fue elaborado en la época del último rey de la quinta dinastía, porque es el último que aparece en el listado, más que nada. Y en esta piedra aparecen una serie de reyes que no se muestran en otros listados, lo que llevó a egiptólogos y expertos, en un principio, a ignorar su existencia por falta de otras pruebas de que tales reyes existieron. Posteriormente sí que se vio que coincidían con otros listados, o que más o menos algunos se podían establecer paralelos entre la piedra de Palermo y otros documentos. En él se relata, está dividida en tres apartados, mejor dicho. Un primero en el que aparecen los nombres de los reyes, un segundo en el que se relatan algunos hechos importantes acaecidos durante esos reinados y, por último, el nivel de la crecida del Nilo en el año en cuestión. Un dato que incluso ha provocado que varios expertos consideren que en los últimos tiempos, durante la quinta dinastía, hubo una crisis económica. Hay que destacar que los años de reinado venían determinados por el pago de impuestos, por lo que es el conteo de las reses que se utilizaba para pagar los impuestos. Esto sucedía cada dos años, lo que nos ha permitido adaptar el tiempo que aparece en la Piedra de Palermo, a raíz de esta colección de impuestos. Otro listado real es la lista real de Karnak. Originalmente pertenecía al templo de Amón en Waset, en Karnak, y se encuentra en la actualidad en el Museo del Lu. Muestran una serie de reyes, 61 en total, ordenados cronológicamente, pero omitiendo los nombres de algunas dinastías, así como el periodo de dominación extranjera por parte de los Ixos. Esta lista se encuentra en lo que hoy se conoce como la Habitación de los Antepasados, que es una cámara dedicada a la fiesta sed del rey Tutmosis III. El siguiente listado que vamos a ver es la lista real de Ávidos. Se llama así porque se encuentra en la sala de los antecesores en el templo de Seti I en Ávidos. Contiene un listado de reyes 76 en total, anteriores a Seti I. No figuran todos los reyes que podemos encontrar en otros listados, como la lista real de Turín, por ejemplo, lo que nos lleva a pensar que los reyes faltantes son considerados ilegítimos o usurpadores. Vamos a ver a continuación la lista real de Sákara. Este es un documento que se llama así por ser encontrado en Sákara, precisamente, más concretamente en la tumba de Tenri, un sacerdote de la época de Ramsés II. O sea que, como vemos, seguimos moviéndonos en el Reino Nuevo, incluso en los mismos años, como veremos con el siguiente listado entre los reinados de Seti I y Ramsés II, padre e hijo. Actualmente se localiza en el Museo del Cairo. Figuran reyes desde la Dinastía I hasta Ramsés II, omitiendo los del primer período intermedio, entre muchos otros, porque en total figuran 58 nombres, que como hemos visto con listados anteriores, con sesenta o setenta y tantos reyes, pues aquí nos faltan bastantes. El canon real de Turín también está datado de la época de Ramsés II. Su nombre se debe a que se encuentra en el Museo Egipcio de Turín, de Torino. Al contrario que otros listados que hemos nombrado anteriormente, en éste se recoge el nombre de todos los reyes de todas las dinastías, sin omitir los que en otros listados se pudiesen considerar indignos o quisieran ejecutar una damnatio memorae para eliminar su nombre de la historia. También incluye incluso un listado de dioses o reyes anteriores al Egipcio dinástico. Pero lamentablemente faltan muchas partes del papiro original debido al deterioro y las malas condiciones que se le dispensó desde que se descubrió. No se trató como era debido y ya simplemente en el mismo traslado se perdió bastante. Como se ve en la imagen, hay muchísimos cachos faltantes. De hecho, originalmente el documento fue un registro de impuestos. Cuando éste quedó obsoleto, se utilizó la parte posterior del papiro para elaborar una lista de gobernantes. Está escrito en ideático. Algo que quiero destacar de todos estos listados que hemos visto, que hemos visto quitando la piedra de Palermo, es que todos proceden de la época del Reino Nuevo. Desde la piedra de Palermo, que es final de la Quinta Dinastía, hasta el resto de listados que hemos visto del Reino Nuevo, hay un vacío. No sabemos si hay listados de aquella época, pero nos basamos sobre todo en textos y listados recientes, entre comillas. ¿Quién fue Manetón? Manetón fue un sacerdote que vivió en Egipto, en la época de Ptolomeo I. Por tanto, es posterior a la historia del Egipto gobernado por nativos. Manetón elaboró una lista de reyes desde el principio de los tiempos. Este listado no está documentado en un papiro, sino que forma parte de su historia de Egipto, un libro del que no conservamos ninguna copia. No hay un registro directo de la obra de Manetón. Este fue el primero en dividir las épocas en dinastías, un formato que se utiliza hoy en día, incluyendo reyes hasta la época de Alejandro Magno, es decir, mucho después del reino nuevo, cuando ya los extranjeros fueron llegando al país y conquistándolo. Su obra se conoce, sobre todo, a través de otros autores. Es por eso que decía que no hay un documento original de la historia de Egipto de Manetón, sino que otros autores, como los nombrados a continuación en la diapositiva Flavio Josefo, Julio Fricano, Eusebio de Cesarea o Sincelo, son los que han utilizado la obra de Manetón y los que, a través de copiarla o citarla, hemos llegado a conocer su contenido de forma indirecta. Espero que este breve listado por listas y fuentes reales os haya sido de agrado. Muchas gracias por verlo. Recordad que la última etapa está presente tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, así como por supuesto en el blog, donde podréis encontrar entradas referentes a listas reales, así como mucho otro contenido del antiguo Egipto. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene.